buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo tío y muchísimas gracias por todo el amor gente volvimos a perder la la rank no teníamos nada solamente no nos ha tocado las grises crown pero no teníamos daño tío y nos tocó un puto un puto voz tío que mira mira con lo que yo he esquivado pero que va tío y luego me tengo una sala que me que me dejan encerrados los cabrones encima tío ay dios mío tío qué asco de verdad cuando a veces no toca nada no toca cuando no toca nada a veces no pasa nada guati mucho ánimo y a seguir como un animal grande tío muchísima gracia tío pero es que de verdad tío es que me da rabia ya os lo juro es que ya es que ya es rabia tío os lo juro coraje que ya y fíate con todo lo que yo esquiva antes fiaros con todo lo que yo esquiva antes tío y que va tío es que no sé no puedo hacer más no puedo hacer más tío qué asco tío me esto es lo que a mí me da ese bajoncillo entendéis no chavales de que no puedes hacer más tío porque da 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 igual las horas que le sé que a veces es casi imposible no ya no es una raza alta lo sé pero que aún así me da coraje tío me da coraje me da rabia sabes ay dios mío de verdad otra vez puto curso de blind de los cojones tío mira que bien me hubiera venido elegir los ítems cuando 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 ha pillado el el de eso es que puede haber tenido hasta hasta el año tío juego unos 15 días frate ve eso es de que te rinde compa y a que te rindo compañero yo llevo meses con esto tío meses sin parar ¿sabes? solamente lo he dejado apartado una una vez para hacer la para hacer la guía de cero tú de god ¿sabes? y yo llevo meses con esto tío y yo sé que puedo sé que puedo tío por eso no paro ya lo pillo sin pensarlo ¿sabes? al carajo porque sé que puedo tío porque sé que puedo tío hate nunca a la mínima que alguien vacile aquí al carajo yo no si alguien viene a vacilar al carajo a la mínima que alguien venga aquí ni doy oportunidad ¿qué dice clown? ¿cómo estamos? ¡y yo! echáganme por el follow leonardo bienvenido y que estés en todo lo alto tío venga va venga va chavales que todo se puede en esta vida tío que todo se puede en esta vida tan injusta la que vivimos ¿sabes? ¿cómo estás? muy bien tío ahí estamos dándole duro como siempre compañero que nos mata y nos mata pero ahí estamos nosotros para darlo para darlo todo como siempre ¿sabes? nos mata y nos mata y aquí estamos anda venga venga dame un pedazo de cofre ahí fuerte dame un pedazo de cofre ahí vete ahorita vete ahorita a que tengo 15 monedas espérate mira small rock que me voy a comprar el otro ítem de la tienda no glow nos hemos pasado las tres primeras mira no es verdad perdimos la primera run ganamos tres seguidas ahora y perdimos ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? la salchicha perfecto recuperamos la velocidad y por lo menos tenemos más lágrimas anda ¿qué os parece? a mí me parece perfecto me parece bonito si ha estado guay ayer puede haber sido peor correcto Emanuel ha estado muy bien si nos hemos quedado yo llegué a casa a eso de las 2 de la mañana tú fíjate fíjate si bien lo que hemos estado dando hoy el pasadito por Cádiz tío con el con el camacho ¿sabes? con el camacho el ángelo el albilex y un colega un colega de camacho que ha estado con nosotros también vámonos vámonos y nos quedamos relajaditos bueno ¿cómo están los máquinas? lo primero de todo bien, bien, bien ¿estáis bien? ¿estáis bien? vámonos 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 ¿qué tal, Jonka? muy bien, tío ¿tú qué tal? aquí estamos, tío dándolo todo y que no nos vamos a rendir nunca ¿sabes? que no nos vamos a rendir nunca amigo ole, más tías vámonos perfecto, tú perfecto, tío siempre entro lo alto sí, tío es que a veces os lo juro me da esos bajoncillos de verdad, ¿eh? pero, joder, estáis aquí vosotros que me dais esas palabras de ánimo, tío joder, como para no levantar ese ánimo, ¿no? la verdad te pasaba delante en menos de 20 minutos y no me saltó el logro pues no tengo ni la más remota idea de cuál es el logro lo siento, amigo no te puedo ayudar vaya vete el item vale, fuera eh... 8 ¿sí? 8 aquí nada, ahí me vuelvo a verte en TikTok ¡dale ahí! ahí estaremos lo bueno es eso, tío que tenemos buenas buenas stats ahora, ¿sabes? y yo y yo voy a ir a la tienda chavales por si acaso y nos vamos y sale bien de verte tanto a ti grande porque las lágrimas se pasaron por arriba no sé es el ataque del boss tío es el ataque del boss ese boss en concreto en campeón vale cuando lanzas esas lágrimas te pasa por arriba con que estés cerca no te hace no te hace daño sabe qué tal guate cómo va todo pues bien como como antes antes de que tú estaba aquí tú estaba aquí antes no todo bien como antes no sé no sé qué preguntarte no sé qué responderte mejor dicho pero yo bien si si todo a todo el mundo le pasa igual tío que todo el mundo obvia esa sala que se tarda demasiado tío esa sala sabe y gomencillo muy bien tú qué tal tío venga va nada yo muy bien mate muchísima gracia siempre en todo lo alto tío a lo mejor me habré confundido del nombre porque había hay otro mateo que a lo mejor tiene que es casi igual que el tuyo vamos podría podría ser eso tío y 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 hoy como está saliendo la sala del tesoro dios de verdad uy de verdad lo que nos están tocando la sala del tesoro la madre que me parió nada yo sí sí son todas activas y yo paso de absorber las absorber las activas macho yo paso a absorber las activas el guarila y ya el cm ya que tal hola guati tanto tiempo la universidad me consume nada diego aquí estamos siempre qué tal la racha por no también tío no se está comportando bien la racha esta vez amigos pero bueno como digo siempre hay que seguir luchando tío para estar en todo lo harto si luchando siempre vienen las malas las malas rachas vale entonces entonces eso vale damos vámonos chavales espérate voy a buscar la secreta por si acaso joder estoy frustrado tío llevo 10 intentando en la noche content en los y ayer ya la tenía y voy y me mato con sólo cosa que pasa amigo cosa que pasa ahí espérate nada amigos sigamos hola capivara qué tal armesto buenas tardes capitán qué tal tío casi me pego una hostia a mí mismo por imbécil nada eso es rabia lo sé tío que te mate que te mate una cosa así tú crees yo me contengo del demasiado eh parece que no pero yo me contengo del demasiado chavales me aguanto tío porque soy muy tranquilo tío y menos mal que no tengo ese impulso de primera no pero yo me contengo bastante tío que a veces es muy injusto injusto pues claro que es muy injusto el juego más no se le puede hacer tío encima xl este este piso tío lo odio lo odio de helado ah no que ha sorbido los dos hostia vale jajajaja lo ha sorbido los los dos tío claro al pillarlo al pillarlo rápido todavía lo tenía lo tenía en brazo tío joder quería quería pillarme soy soy mil la verdad me cago en la puta ojo como estamos hoy se vale ojo como estamos hoy tío está la cosa muy mala eh que ha sorbido los dos picha ojo como estamos tío las tenía aún en las manos claro y antes y cuando y tenía la animación puesta todavía crees y yo y yo y yo quería que no sabes me cago en la mano tío se me olvidan las cosas después después de comer tío se me olvidan las cosas tío se me olvidan las cosas tío se me olvidan las cosas tío yo yo cuántos ítems tío Y asorbo todo, ar carajo. Buenas tardes, Cafondre, ¿qué tal, tío? Me quería llevarme el My Reflection, pero esta vez no quería llevármelo, la verdad. Y yo, ¿ha visto que casi todo era malos itensas, vale? Y la pesadita que había ahí, de locos, ¿eh? De locos, tío. Vale, va. A ver, es que también el My Reflection también es bueno, ¿no? Porque te da un buen daño, tío. Pero no, no lo quería esta vez, la verdad. No lo quería. He absorbido, me ha dado algo de stats y ya está. Ar carajo. Ar carajo, tío. Porque el Backstabler lo tenía que pillar sí o sí, tío. El Backstabler lo tenía que pillar sí o sí. Ole. ¿Vierry? Venga. Pues quería pillarme el... El... Las... Eso hay mil, ¿eh? Pero bueno, no pudo ser. Cosas que pasa. ¿Sabe o no? ¡Yo! Muchas gracias, Alex, por el follow, tío. Bienvenido. Y que esté en todo lo alto, amigo. Falta una sala de tesoro, ¿no? Sí. No, no creo que vaya Hash. No voy... No voy tan fuerte, ¿no? Si fuese más fuerte, más fuerte o lo que sea, sí. Sí voy. Pero por ahora no... No me veo... No me veo seguro. ¿Entiendes? Fíjate... Fíjate como antes. Que al pillar a Cecepción teniendo... Teniendo con Joines, sí. Y esto lo absorbo. Todo para mí. Ala. Vámonos. Espérate. Dios. Con Spindown se puede llegar a los cintas en que nos sale... ¿Claro? ¿Claro, Emanuel? No sé si has visto en mis vídeos o lo que sea, tío. Hemos pillado muchas veces la Holy Mantle con Titan Lost. Hemos pillado también muchas veces las nueve vidas con Titan Lost, ¿sabes? Es una buena forma de que salgan esos ítems. También con el certificado de muerte también salen esos ítems que no salen en la pool de Titan Lost, ¿sabes? Pero el certificado de muerte han puesto eso. Porque antes tampoco... Antes tampoco salía con el certificado de muerte, pero esta vez lo han puesto que sí. Nada. Vámonos. Vámonos. Venga. Por ejemplo, sí que los ítems de vida en el propio... En el propio certificado de muerte, por ejemplo, el breakfast, los ítems del perro y todo eso, no salen. La comida del perro y todo eso, no salen, tío. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad, tío. Qué ítem de mierda no está saliendo últimamente, ¿eh? La verdad. Un par de runs bien y luego la siguiente run ya está saliendo todo mierdecilla, ¿sabes? ¿Qué pasa, Wati? Ahora mismo, ¿cuál es tu objetivo del juego? Hacer el World Record de Titan Lost, ¿vale? Hacer rachas de Titan Lost, tío. Nosotros lo hemos hecho en nuestra mayor racha, que es 20 y 29, y el World Record es de 35. Pero ahora, en estos días, no está saliendo nada bien, amigo. No está saliendo nada bien, tío. Pero bueno, la cuestión es no rendirse nunca y estar siempre todo harto, tío. Hostia. Anda, tío. Anda, tío. Primera vez que me sale todo esto aquí, tío. ¿Estamos locos, qué, tío? ¿Estamos locos, qué, tío? ¿Esto qué sala es, chaval? ¿Esto qué es, tío? Yo me estoy quedando flipado, ¿eh? Con todo lo que está saliendo, tío. ¿De verdad? ¡Es verdad, el activo! ¡Es verdad, los matabas! Wati, vi a otro youtuber con el Infinity en Isaac, hombre. Pero el primero soy yo, tío. ¡Es verdad, los podría haber matado! ¡Buah, es que con tantas cosas que tengo en la cabeza, tío! Como para saberlo, ¿sabes? ¿Vos sabéis qué? ¡Arcarado! Mirad ya cómo he disparado. ¡Ah! Mirad ya cómo disparamos, tío. ¿Qué tipo tiene el de Void? El Flash este. El que los convierte todo en caca, ¿vale? Porque siempre explota al Vegard Poderido. Para que aumente el pacto de diablo. ¿Vale? ¿Nada? Al final me lo estoy... Me lo estoy pesando y todo, ¿sabes? En el Drahash, tío. Al final me lo estoy... Me lo estoy pesando y todo. Es que me encanta a mí arriesgar, tío. Es que me encanta a mí arriesgar, tío. Os lo juro, ¿eh? De verdad. Es que no, es que no, es que no, Wattie. De verdad. Es que no, Wattie. Es que no, Wattie. Al final, ya verá. Al final ya verá. Al final ya verá. La podemos liar, ¿eh? Francamente, esto es para absorberlo todo, ¿eh? Esto, chavales. Esto, chavales. Esto, lo absorbo todo, tío. No, chavales. Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Es increíble, ¿eh? Todavía no he ido ni a la secreta, chavales. Estoy buscándola y no la encuentro, ¿sabes? Bueno, al carajo. Asorbir la Biblia, ¿sí? No sé, hijo. No, 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 no. sin cookies. Gritos en los pilichos. Ar Rojo. Parem. No, no, no. Aлек. Gracias por ver el video. ¡13 infa! Que me gusta a mí, tío. Que me gusta a mí arriesgarme, os lo juro, eh. Que me gusta a mí arriesgarme, tío. Eh, espérate. Mierda, tío. Lo quería borrar con la goma, chavales. ¡Buenos días, abeja! ¿Qué tal? ¡Buenos días, abeja! ¡Buenos días, abeja! ¡Buenos días, abeja! ¡Buenos días, abeja! Hacía tiempo que no borra bajas, eh, tío. ¡Buenos días, abeja! ¡Buenos días, abeja! ¡Buenos días, abeja! Menos mal que el fuego ayuda, tío. Menos mal que el fuego ayuda, tío Me llevo esto mismo y ya está, no me llevo más nada Hombre, puedo absorber eso, por lo menos ¿Sabes? Está bien ¿Vale? ¿Se vale? Tío, cómo estaba concentrado, tío Cómo estaba concentrado, se vale Mira lo bien que me hubiera venido Borrarlo con la goma, ¿eh? ¿Sabes? ¡Uy, Damocles, eh! ¡Cuidado! Vale, a ver, venga Nada, vámonos A veces no veo, ¿eh? A veces no veo demasiado, tío ¿Se puede borrar la hash? Tengo de, tengo de clips así, tío También, también, twist, tío También, también, twitch He borrado a hash así de veces Cuando tú borres la primera fase Si tú borras la primera fase de hash No aparece en la segunda fase ¿Sabes? ¡Cuidado! ¡Vamos pon J Rubén ¿Vamos además creo que voy a subir un clip de tiktok borrando a hash sabes que a lo mejor como antes no me conocían tanta gente vale y ahora como más o menos somos conocidos ya bueno me voy a subir a lo mejor lo veis y para que lo veáis no a mega satán antes de la segunda fase también lo puede borrar yo borré yo cuando morre tío si borré la primera fase también que también está en mi canal tío de verdad borré me acuerdo que borré primero la la cabeza vale lo que es la cabeza se quedaron las manos mate a las manos y ya está y se fue y también que ahora no se puede vale también se podía borrar a esa o tío lo tenía todo controlado en ese en ese momento con lo de con lo de saúl sabes que es pegarle si te toca la goma es pegarle dos bombas y ya está dos bombas y y y goma y lo borra sabes ahí está no no tiene que tener poca tiene que tener poca vida lo que es a los bosses y todo eso a los bosses y todo eso tiene que tener poca poca vida porque la goma sólo quita 15 de 15 de daño vale vamos vamos nada no pasa nada nada no lo quiero tío buscando otras cosas no te da coño en sí pero no me hace falta ya ya estoy priorizando otras cosas tío tío no me aparece ningún cofre tío la madre que lo parió bonito bonito monita sinergia esa vale de locos vale pues mira esta vez se me ha pillado con joiner para disparar más bolas y disparar más lágrimas tenemos por la holi sí amigos recordar que no ha salido ninguna holi en toda la rama y el techo y lo de wati Qué arte Qué arte ¡Muchas gracias, Ángel Cores, por el follow! Bienvenido, tío Y que estén todo harto, amigo Vale Aquí Vaya, no sale No sale nada No sale nada No sale nada Vamos ahí Hostia ¡Hostia! Cuidadito, ¿eh? Podemos repetir piso y podemos seguir buscando Voy a buscar la super ¿Tienes permiso de armas? Tremenda Ufi ¡Hostia! ¡Hostia! Tremenda Ufi, dice Vale Vale, chavales Tenemos un jam inverso Podemos tener oportunidad Una siguiente oportunidad Con el jam inverso, ¿eh? ¿Me llevo esto? ¡30 de tiers, eh! ¡30! Y me estoy arriesgando, ¿eh? Esto es increíble, tío Esto es increíble, tío Esto es un cachondeo, tío Esto es... Me apareciste recomendado en YouTube Y llevo un par de días viendo tus vídeos Siempre me ha gustado el juego Y está en la primera vez ¡Grande, Ángel Cores! Dice el juego que siempre no ¡Grande, tío! Gracias por pasarte Y... Y gracias por estar aquí En tolo alto siempre, amigo Y me saca un cruzo de blind Ahora es sinvergüenza, tío ¡Vamos, Barry! Muchas gracias por ese prime, tío Muchísimas gracias, hombre Me están nerfeando, ¿eh? ¿O no, eh? Me están... No, me han nerfeado No, 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 no Un dagat Tranquilos, chavales Que luego voy a pillar todos los ítems, ¿eh? Voy a pillar todos los ítems luego, chavales No os preocupéis Uy, casi... Casi me como yo solo la bomba, ¿eh? Casi me como yo solo la bomba Ya vale Nada Guati, me despido Que entro de trabajar ¡Dale, César! Gracias por pasarte, tío Gracias por pasarte Y que tenga un lindo día En tolo alto, amigo ¡Hola! Vale Vale, aquí abajo No ¡El intruso! ¡Teleport! Nada Ya me lo estoy pidiendo todo, ¿eh? ¿Dónde puede estar, tío? Bajita ¿Qué es esto? Continuo, vámonos A ver, ¿dónde está la secreta, tío? La madre que me parió Porque ya que estamos Al lío, ¿no? Vale, está aquí Pues nada ¿Podré ir a Mega? No Eh... Me lleva al pacto Ya que hemos descubierto Toda la sala y todo eso Joder Madre, que lo parió, tío Espérate Ah, no, espérate Puedo hacer esto ¡Uy! Casi era ¡Hala! Fé tu cuchillo Encima Fé tu cuchillo encima Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Espérate Espérate Que aún se puede hacer cositas Espérate Que aún se puede hacer cositas ¿Eh? Que tenemos un dado Que tenemos un dado Espérate Esto es, vamos Esto es increíble, tío Esto es increíble Hostia ¿Me he llevado los dos? Joder Nada, tenemos una oportunidad Chavales Tenemos una oportunidad Nada más, eh Y ya está Dos, tres A ver, espérate Dos, tres Esto sería tres Y cuatro Nada Vale, chavales Que saldrá Tenemos un camionama, eh Espérate Ghost pepper Vale Vámonos Nada Y nada, amigos GG No podíamos hacer nada Amigos Vamos ahí A la bot ¿Qué tal, tío? Mira Y nos metemos con keeper Gente Dale like Compartid el canal Suscribirse Y que estéis Y Y Y